Hola amigos, ¿cómo están todos? En A Todos Fútbol en Minuto Cero Ya terminaron los dos torneos La Eurocopa, ¿cierto? Y también terminó la Copa América Ya anoche terminó, ¿cierto? Flamantes campeones Argentina, ¿cierto? Por América Y España, también por el lado de Europa Pero en España Sorprendente, o sea, con jugadores Extraordinarios Creo que España Va a ser un firme candidato a ser campeón del mundo En la Copa Mundial que venga Ahora en el 2026 Yo creo que se viene bien España Fue parejito, o sea, clasificó Y casi no recibió goles No sé si recibió un gol Dos goles, pero fue parejito O sea, España no... y ganó todos los partidos Que eso es lo más importante Ya, le ganó Alemania, le ganó a Francia, le ganó a Inglaterra En la final Una final que la vi, ya, la vi con interrupciones Pero la vi Como yo les dije Pues esa es la gracia de este video que yo hago Porque en el capítulo anterior Si ustedes lo habrán visto O les da, no sé, lata verlo Porque son más de 10 minutos Eso es lo que yo hago Quizás ustedes no lo quieren ver, no sé Pero son problemas de ustedes, no míos Pero yo lo dije antes Dije que España le ganaba a Inglaterra ¿Y por qué le ganaba? Pues el juego colectivo Porque tiene el mismo juego de Vicente del Bosque Del año 2010 A un toque Pum, 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 pum Y vuelven locos al rival Y los desgastan Y los desgastan Entonces el equipo español hizo lo mismo Porque tienen Desde la defensa Salen jugando bien Pumay Simón Que es el arquero El portero de la selección También juega por los pies Entonces Se arma todo un circuito Entonces Está Carvajal por la derecha Juega en el Real Madrid ¿Cierto? Está Lorméndez ¿Cierto? Lolo Lormendía ¿Cómo se llama? Jugador de la Real Sociedad ¿Cierto? Está Nacho ¿Cierto? Por el lado de acá Y está Cucurela Ya El chascón ¿Cierto? El Cucurela Que juega en el Chelsea Gran lateral a la izquierda Gran lateral a la izquierda No lo había visto El problema es que nadie habla de ello También lo dije en el capítulo anterior Porque En la prensa ¿Cierto? En el periodismo En las redes sociales ¿Cierto? Se aboca el jugador que hizo el gol nomás Es por Jamal Jamal no sé cuánto Disculpen Aquí no voy a mi torpeo ¿Cierto? Jamal ¿Cierto? Es jugador del Barcelona ¿Cierto? Porque tiene 15 años 17 años Y porque hace un golazo Toda la gente se va con él Igual que en la Copa América Pero eso lo vamos a hablar después Entonces todos se van con él Pero Nadie ve Lo que hacen ellos O sea Cómo Carvajal llega a la línea de fondo Cómo Cucurela Llega a la línea de fondo Y saca centro Ya Más adelante Se autojuega con dos Rodri ¿Cierto? Que seleccionó Que juega en el City Y Por el otro lado Jugó este jugador que También me sorprendió Como juega Peña ¿Cierto? El otro jugador Que también Extraordinario Y con un toque de balón Y con más violencia Y con más violencia ¿Me entienden o no? No sé si Ustedes entienden ese juego Ese juego Lo dejó de Pec Guardiola Que lo hace en el City ¿Ya? Pero este muchacho Que hizo el gol ¿Cierto? William Junior ¿Cierto? Extraordinario De origen gané ¿Cierto? Que también juega en el Atlético de Bilbao Y está Olmo ¿Cierto? Y por este lado juega Este jugador llamado Jamal Que es la estrella ¿Cierto? Y arriba Jugó Morata Ya que después Morata fue cambiado Y ahí estamos La gracia del entrenador Español Desde la Fuente Porque puso A Oyarzabal O sea Los cambios Que funcionaron Porque Oyarzabal ¡Pum! Entró con toda la chispa Y hizo el segundo gol Y fue el gol del chunfo Y el gol del campeonato El equipo inglés Yo siempre les dije a usted El equipo inglés No llegó bien A la Eurocopa Llegaron bien cansados Llegó el equipo Bien fundido Porque es muy bueno El equipo inglés O sea Un jugador como Walker Que sale bien jugando Ya al medio Tiene a Rice ¿Cierto? A Manu ¿Cierto? Al medio Jugadores que juegan Muy buenos equipos Ya que la base De este equipo De Inglaterra Es el Manchester City ¿Cierto? En cierta medida Hasta Trippier ¿Cierto? Que Trippier No entró de titular Quizás Sougar ¿Cierto? Gary Sougar ¿Cierto? Se equivocó Disculpen mi inglés Que no soy muy bueno En inglés Saka ¿Cierto? Que juega en el Arsenal ¿Cierto? Y Harry Kane En delantera Igual que Bellingham Que me he olvidado Yo mencionar a Bellingham Estuvo Paco Bellingham No fue el Bellingham Que vemos en el Real Madrid Aún así el equipo El equipo inglés Hizo daño ¿Ya? Porque comenzaste a este muchacho Me olvido el nombre Muchacho este Rubio Que fue el que hizo el gol Bueno hasta Fowden ¿Cierto? Que también Fowden Extraordinario Y entró un muchacho Que se llamaba Palmer Me parece Que fue el que hizo El empate Pero aún así El equipo inglés Yo le digo A todo el mundo Le dije El equipo inglés Tenía mejores individualidades Que los españoles Pero los españoles Tienen el juego colectivo Pero el juego colectivo Primo En Europa Primo Primo Es un juego De voleón A un toque Y con vértigo Y van para adelante Quien cierran al equipo rival El equipo inglés estaba desesperado Bellingham Intentaba hacer lo que más podía Pero no podía más Harry Kane Tuve que ser cambiado Porque al final No estaba dando el ancho Se cansó Se fundió Perseguir la pelota Perseguir Perseguir Ir a buscar allá Ir a buscar acá ¿Ya? Justo campeón en España Felicidades a todos A todos los españoles Tienen una gran base Y yo creo que en el 2026 Ustedes lo más probable Es que sean candidatos A ser campeón en el mundo Vamos bien a la Copa América Ya Como que bajamos un poco el nivel No La Copa América Polémica, ¿cierto? Pero la Copa América En cuanto a fútbol Tan mala no la encontré Aunque para mí me hubiese gustado Si hay en la final Un argentino-Uruguay Más que un argentino-Colombia El estado uruguayo No se han dado más peleas Y hubiesen quizás llegado a penales Los colombianos jugaron bastante bien Ya un saludo A toda la comunidad colombiana Que vive acá en Chile Tenía que estar orgulloso de su país Porque hizo una muy buena Copa América El problema fue su técnico Su técnico fue muy bueno Pero se equivocó en los cambios Los cambios no fueron los idóneos O sea Si estás jugando una larga Que estás definiendo la Copa No podías sacar a Luis Villa ¿Cómo vais a sacar a James Rodríguez? Compadre Néstor Lorenzo Ahí te faltó la experiencia Te faltó ahí Te pusiste a San Paolo Y me hicimos los cambios Que encharon O sea Entró Borré Y después entró Carrascal Y por Carrascal Generó ningún problema Porque después entró Mateus Entonces generó Toda la... Está bien Estaban fundidos físicamente Pero por ejemplo Mujica Que jugaba por el lado izquierdo Llegaba a la línea de fondo Por el otro lado estaba Arias Extraordinario Arias También Tenían muy neutralizados A los punteros argentinos Y estaban llegando arriba Pero con esos cambios Generaste todo un problema El equipo argentino Bueno, acá en Chile Donde yo soy Acá en Chile hay una bronca Contra los argentinos Siempre ustedes le tienen mala Que los encontramos agrandados Que son sobrados Que se creen mal de lo que son Pero por algo Son campeones del mundo Y está bien La otra generación dorada Que ganó dos Copa América Era igual Sobrada Agrandada Y así se ganan los torneos Hay que creerse el cuento En esta vida compadre Y en todo Hasta en el mundo laboral A todos Yo sé que este programa Lo ven muchos adolescentes Lo ven muchos jóvenes Hay que creerse el cuento Aunque uno no lo sea Pero tienen que ser el mejor Los argentinos son iguales Son los mejores Y entran a la cancha Por ejemplo McAllister Alexis McAllister El jugador que juega en Boca Ahora juega en el Liverpool Él sabe que Él no es muy bueno con la pelota No es un buen rematador al arco De rubiosito De ojitos claritos Y se la cree ¡Bah! Se canta limpio ahí Con el pecho en la mano Y se la cree Julián Álvarez Él juega en el Manchester City Porque es argentino nomás Juega Porque lo recomendó No sé Lo recomendó Rabondía Lo recomendó Maradona No sé qué Gallardo lo recomendó Él juega porque es argentino Porque si fuera un chilenito ¿A dónde jugaría? ¿En México O en el fútbol brasileño? Con suerte O sea No aspiraría más Pero ahí juega Julián Álvarez Pero se la cree A pesar que No hubo jugado preponderante Pero se la cree Julián Álvarez Messi ¿Para qué va a hablar de Messi? Messi está en otra esfera Y ustedes vieron a Messi La pasión que tiene por su país La pasión por jugar Y se fue llorando Y se fue llorando Las lágrimas Y esas lágrimas son espontáneas Son de él Porque él quería Era su última Copa América Y él lo sabe Él tiene 39 años Igual que yo Entonces él sabía Que era su última Copa América Y él cayó en las lágrimas Y aún así Su equipo lo premió Ustedes vieron a Lautaro Martínez Cuando hizo el gol ¿A quién fue a abrazar? A Messi Lindo eso Esas cosas que solo en Chile Teníamos copiarlas Aquí no vemos eso No vemos esa unión Acá todo en chaqueterismo En el sensacionalismo Y que porque perdieron un partido Todo lo liquidan No Los argentinos no Y por eso es que son campeones Campeones en todo Dos Copa América Un Mundial Y ahora el próximo Mundial que venga No sé si lo van a ganar Porque así como vi España Como vi Inglaterra No sé si es argentino Estará a ese nivel Pero tienen buenos jugadores Y tienen banca Eso es lo que Escaloni ayer apostó Escaloni dijo Yo tengo banca En Colombia no tiene banca Colombia tiene a los 11 nomás Sabía que era la larga Que los colombianos no iban a dar Cambio del sí Porque puso tres cambios Buenísimos Paredes Por Enzo Fernández Que ese otro vaquete más Enzo Fernández Que lo vendieron al Chelsea Cierto Y también Enzo Fernández juega en el Chelsea Porque es argentino Que si fuera un peronito Jugaría en fútbol mexicano Ya Entró los Celsius Y entró Entró Paredes Entró los Chelsea Y entró el Otano Martínez Esos tres cambios Esos tres cambios fueron Virales Y con eso Escaloni ganó el partido ayer Partido merecido Merecido para Argentina Jugó bastante bien Esperaron muy bien al equipo colombiano Que el equipo colombiano Físicamente era muy fuerte Pero Ellos Ahí Ya Hicieron algunos cambios Entró el turnico González Esto quien reemplazó a Messi Y Y tuvo más llegada Incluso Me debería decir que Sin Messi Argentina anduvo mejor Porque Messi no estaba corriendo Ese era el gran problema de Messi Entonces tenían un cono ahí A veces que Messi Igual pone pelota Pone fútbol Porque Por naturaleza de él Igual que Di María Di María ya Al segundo tiempo No estaba corriendo ya Y ahí llegaron los cambios Los cambios fueron acertados Y este triunfo fue Escaloni La escaloneta Como dicen algunos Y esto Y tiene un gran portento al lado Ayudante Walter Samuel Gran defensa de Boca Entonces ahí Al lado de él Y él dirigiendo también Y él ordena la banca Nadie grita Nadie está peleando con los árbitros No Ellos Alineados todos Y apoyando a su equipo Esos muchachos Felicidades A nuestros vecinos argentinos Por su título Felicidades de España También felicidades de Inglaterra Felicidades también a los colombianos Por el llegado a la Uruguay también Que fue el tercer lugar Que Ahí No anduvieron muy bien Con los canadienses Porque nadie quería jugar ese partido Ese es el problema de los uruguayos No lo querían jugar Porque ellos estaban acostumbrados A jugar finales No tercer lugar Eso muchachos Esperamos el otro mes Volver a vernos Yo voy a estar comentando Quizás Vamos a comentarle como a Libertadores Esto es el partido de Juniors De Barranquilla Con Colocono Ahora Colocono Avance a la segunda fase Y a la cuarta A cuarta final Quería Y Nos encontramos ahí Síganos en Instagram En Facebook Y por Youtube Que estén muy bien Saludos